Con 1.009 casos nuevos, con corte al 26 de diciembre, Medellín acumula 143.163 contagios confirmados de COVID-19 durante los nueve meses de la pandemia. Sin embargo, el porcentaje de recuperación es alentador. De ese total, el 95%, esto es 136.513 personas, están recuperadas. En la capital antioqueña solo se mantiene activo el 2,6% del total de casos confirmados y en su mayoría está concentrado en el occidente y en el suroriente de Medellín. La lista de comunas donde está circulando el virus con mayor cantidad de contagiados activos y donde hay que tener mayor cuidado con las aglomeraciones durante las fiestas de fin de año, la encabeza Belén con 273 casos activos, seguida de Robledo con 175, El Poblado con 166, San Javier con 160 y Buenos Aires 154 casos activos. Según la gobernación de Antioquia, la ocupación de Camasuzzi en Medellín está en 80%, por lo que las autoridades intensifican los llamados a cuidarnos durante este fin de año y celebrar en familia y sin aglomeraciones. Gracias. 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 Gracias.